Esta noche en el reprise de Hablemos Claro El DUI centro, los DUI centros estaban orientados a facilitar y a dar los DUIs para la gente del frente y no para la otra gente de quien se suponía que podía votar por ARENA O sea que había gente de la RPN también en la conspiración Es que eso es lo que está alegando ARENA, yo no digo que eso haya ocurrido Yo digo que si ellos tienen ese tipo de evidencia, pues entonces la única forma de salir de la duda es contando voto por voto y verificando esos casos de probables dobles votaciones porque entre los fraudes y las dobles votaciones, evidentemente que puede haber una diferencia que revierta Ahora, si ARENA no tuviera la evidencia Una pregunta lógica, solo para tu sentido común Suponete que se abra una junta, ¿cómo sabes que el voto? Yo voy a terminar, déjalo que termine Y ARENA tiene por ejemplo la suficiente evidencia sobre eso Está bien que lo haga, porque es el deber de ellos verificar la autenticidad de la voluntad popular Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!